Soy Ana Baquedano, tengo 24 años y hace algún tiempo una foto mía sin ropa fue hecha pública sin mi permiso. Soy activista por el respeto a la intimidad y me dedico no solo a informar y sensibilizar, sino también al acompañamiento de casos como el mío. Y fui promotora de la inclusión de los delitos contra la intimidad en el Código Penal del Estado de Yucatán. Tómense un segundo y piensen, ¿qué pasaría en sus vidas si alguien decide compartir fotos y o videos suyos sin ropa? ¿Qué se imaginan? Yo pensé que mis papás me sacarían de mi casa, que mis amigos se alejarían de mí, que me expulsarían de mi escuela, que nunca conseguiría un trabajo y que todas esas cosas pasarían por mi culpa. Porque yo confié en esa persona y pensaba que había puesto mi futuro en sus manos. Llegué a estar tan asustada que consideré suicidarme. Cuando mi fotografía se hizo pública, todos en mi escuela la vieron y empezaron a tratarme diferente. Le llegó a mi familia y mi papá estaba tan avergonzado de mí que nunca lo habló conmigo. ¿Ustedes también piensan que siempre es peor el silencio que el regaño? Me sentía desnuda y acosada. La gente me hacía comentarios sobre la foto de frente y en redes sociales. Parecía que todas las personas de alrededor la tenían en su celular. Fue una época muy difícil para mí. Todos parecían estar de acuerdo en que yo me merecía esa exposición y decían que cuando acepté enviarle mi foto a mi pareja, había aceptado que se hiciera pública. Las personas la veían y pensaban que me conocían, que sabían cómo eran mis relaciones de pareja, cuáles eran mis valores. Mi historia parecía ser suya y no mía.